Quiero comentar con vosotros una parte del programa de Federico. Como sabéis, Olga Moreno acudió al festival, la de la moda, de su amiga Raquel Boyo, Simó, en Sevilla. Y allí se encontró con dos colaboradores del programa de Federico Jiménez Losantos en Radio Cónica Rosa. Uno de ellos es el que veis en pantalla, Dani. El otro que va a salir, la verdad que no recuerdo su nombre, si me lo podéis dejar en comentarios, os lo agradecería. Y allí se sinceró con ellos, estuvieron hablando en privado, de ciertas, pues del divorcio, de Rocío Flores, etc. Y es lo que van a contar junto con Jiménez Losantos en este clip y lo que quiero comentar con todos vosotros. Si vas a decir algo en la caja de comentarios, como siempre, hazlo con educación. Si eres nuevo por el canal, suscríbete totalmente gratis y activa la campanita. Y sin más dilación, vamos a ello, ¿vale? Pero de momento, si uno lo quiere hacer, no lo descarta a lo mejor. Al lío. Que ahora no sé tertuliana. Al lío. Que para nada. Al lío. Nos dijo que no se llevaba muy bien con Antonio, con Antonio David. Así he titulado yo. Que lo que peor lo están pasando son los niños, naturalmente. Sobre todo Rocío Flores. Además nos lo explicó y dice, porque Rocío se ha hecho todo encima durante todos estos años. Y lo que no se da cuenta es que ya tiene una edad de vivir sola. Aquí, lógicamente, pues qué voy a aportar yo. Es que es lógico. Los que peor lo van a pasar son los niños. Dentro de los niños, la que peor seguramente es la niña Lola, si es que lo sabe. Desde aquí, mis mejores de esos para ellos. Porque Antonio David y Olga, pues al final son adultos. Tienen una vida ya recorrida. Y aunque les duela, pues no es lo mismo que Rocío Flores, David Flores y Lola. Entonces, poco más que aportar que desde aquí desearles que todo vaya bien, por supuesto. De preocuparse de su vida, no de las demás. Y que somos nosotros los mayores los que tenemos que proteger a Rocío. Dice que es lo que se merece. A mí me gusta. Rodearse de gente, de su gente, que la quiere. Yo he visto la conversación, lo que publicas en Libertad Digital. Y eso me preocupó. Porque eso demuestra que la que realmente está herida, digamos, la que está indefensa ante esta situación, es Rocío Flores. A ver, mi opinión aquí, Federico, lógicamente Rocío Flores es la que más dolida está, más preocupada está. Porque es la que más linchamiento público está sufriendo. O sea, si os dais cuenta, al final es la que más preguntas hace, más exposición tiene. Está en el programa Ana Rosa, le persiguen los de Europa Press. Están a todas horas esperando a la natocha, parece que llevan allí. Entonces, claro, ella, por mucho que al final quiera olvidar esta situación, entre comillas lo de olvidar, ya me entendéis. Se lo van a estar recordando constantemente, constantemente. Porque, como sabéis, en los formatos de la fábrica de la tele, ahora mismo lo que vende son esta gente. Entonces, Rocío Flores, primero, al trabajar allí, y segundo, al ser hija de Antonio David y de Olga, que es su hija, no se lo van a dejar olvidar. Y como es la más mayor, la que más exposición pública tiene, pues será la que más van a linchar y la que más va a tardar en superarlo, por así decirlo. Porque Olga, digamos, está acostumbrada, es una mujer mayor, digamos, es una mujer más estoica, ya sabe lo que los hombres son. A su marido, fíjate si no lo va a conocer, etcétera. Pero me chocó porque muestra una preocupación real. Y sabes lo que dijo Camila y me dice, es que yo la quiero mucho. Y dijo, y ella, y dijo, y Rocío, que yo eso me quedé como, uh, quiere mucho a su madre, a su padre, a sus hermanos, a mí. Pero la primera que puso fue a su madre. De todas formas que está chica. Claro, pues es que al final, Dani, tú no eres su amigo. A ver, habéis hablado, tendréis colegueo, pero al final tú no eres su amigo. Tú al final eres un periodista y Olga tiene que estar en una situación como para fiarse de la gente. Que no estoy diciendo que de ti no se pueda fiar y tal. A lo mejor sois conocidos, no estoy diciendo eso. Pero lo que quiero decir, que si va a tener una conversación con una persona que luego puede traicionarla, que repito, no es que seas tú, no tienes por qué ser tú, pero puede alguien traicionarla, pues lógicamente no va a hablar mal de Rocío Carrasco. Para intentar suavizar el tema, pues acaso luego sale la luz para intentar, pues eso, rebajar un poquito el tono en lo que son los medios de comunicación y la presa del corazón. Yo lo veo como algo lógico. Seguramente Rocío Flores, que da mucho a su madre, pues porque es su madre, pero vamos. Yo creo que a Olga la tiene un pelín más de cariño. Tiene clavada esa espina, que no debería tenerla. Pero no, pero como es mujer o mujer de tu marido. Sí, que podía haberlo insultado. Pero no, me sorprendió. La campaña que ha vivido esta chica, desde que decide dar el paso de entrar en Supervivientes, recordad que entra en Supervivientes mientras está allí, se publica la sentencia del maltrato filtrada por opinión, esto no es información, opinión por la propia Rocío o por su círculo cercano. Bueno, Isabel, opinión. Vale, yo también voy a dar mi opinión. El otro día hice un vídeo. Si sale Nacho Gay diciendo que obtuvo esos papeles, obtuvo esa sentencia de una fuente, y todos sabemos que esos 3.000 folios, esos documentos sobre sentencias judiciales, etc., solo tienen dos partes, y al publicar Nacho Gay ese artículo perjudica a una de las partes, pues lógicamente el raciocinio te lleva a pensar que lo filtró la otra parte. Que sí, no lo podemos afirmar porque no lo sabemos, por lo cual es opinión, y es supuestamente, presuntamente, y es nuestra opinión. Pero bueno, quien sepa un poquito de estos temas sabe que solo tienen los documentos dos partes, y si se filtran y una sale perjudicada, no va a ser esa parte la que lo filtre. Como digo yo, ¿eh? A un portal concreto. Y siempre decimos que eso era, diga lo que digan los tribunales, es un delito como un piano. Creo que es legal, pero si no lo es legal, desde luego lo es moral. Empieza a recibir palos ahí. Porque lo de una menor de edad, que además se anula, se anula para que no se publique, para que no la marque de por vida. Por lo tanto, publicarlo es ir en contra de la ley. El juez Carlatayud lo dijo claramente, que eso no se puede permitir, que roce incluso el delito, ya que, de hecho, cuando tú cumples la mayoría de edad, todos tus antecedentes penales de menos se borran, precisamente para no estigmatizar a esa persona de por vida, y darle entre comillas una segunda oportunidad, ya que se supone que alcanza la mayoría de edad. Y esta gente lo filtra, bueno, alguien, la fuente de Macho Guy lo filtra, y lo que hace es señalar, estigmatizar a Rocío Flores de por vida. Que diréis a alguno, no, pero vaya tontería. Ya, bueno, vaya tontería para la gente que nos cae bien. A mí me cae bien, a mí me da igual eso, pero hay gente que se lo va a echar en cara toda la vida. Porque hay gente que no le riega bien, ya me entendéis. Demuestra que no es agresiva, oye, que está en supervivientes en situaciones... Hombre, lo demuestra, efectivamente, Isabel, en supervivientes, y durante todos estos años que no ha vuelto a tener ningún episodio. ...límite, y aquí lo hemos dicho, y en ningún momento se muestra ni agresiva, ni da una mala contestación, no queda en mal lugar. Cuando todos estábamos esperando, cuando todos, cuando vimos ese concurso... Y varios iban a provocar. Eso es, la llevaron para eso, si es que en realidad querían sacarla... A ver, lo veíamos cuando, a ver cuándo va a saltar esta niña. Y mira que la provocaban. Lo mismo hicieron con Antonio David. Es que yo creo que era un plan orquestado. El llevar ahí a Rocío Flores a supervivientes entraba dentro de esta trama, de estas teorías, esto estoy teorizando, entraba dentro de esta trama de ensaltar la figura de Rocío Carrasco y desprestigiar tanto a David como a Rocío Flores o a Gamoreno, etc. Y yo estoy con Isabel, la llevaron allí precisamente para picarla, para ponerla en una situación límite, sin mucha comida, ejercicios físicos, etc., para ver si de esa irastebilidad, de esa situación, saltaba y se mostraba agresiva para luego decir, eh, mirad, y tenía una sentencia de menor. Creo que por ahí van los tiros, eh. David hicieron lo mismo, vamos a provocarle poniéndole autobuses y venga y una y otra y no lo consiguieron, o por lo menos no lo consiguieron demostrar, hasta que salió todo lo del docudrama. Pero es que a la niña la siguieron atacando durante todo. Digo la niña, aunque tenga 25 años, para entendernos. Sí, pero es un poco... Isabel, que eso hay que remarcarlo, que es una mujer de 25 años. Dices la niña, pero que es una mujer que cuando... Tanto para lo malo como para lo bueno, porque cuando tiene una... Ella se expresa, no, es que la niña, ¿no? Tiene 25 años, tiene opinión propia, no le manejan por detrás, ¿vale? Durante todo el docud reality, ¿os dais cuenta como ya el viernes se ha rebajado el tono y ya no se menciona a los chavales? Ni Rocío Flores, ni Antonio... Perdón, ni David Flores aparecieron. Ni en el programa de Monte Alto el primer día, ni el segundo. Sí, la verdad que eso es curioso, eh. No sé si es que están reservando los palos en los de medias, los de la fábrica de la tele para los siguientes días, pero no han aparecido ni Rocío Flores, ni David Flores, ni Antonio David Flores en Monte Alto. Bueno, Antonio David Flores de Refilón. Voy a dejar aquí el vídeo si os ha gustado darle like, suscribiros que es gratuito, por favor, y si me hacéis el favor de compartir el vídeo, pues os lo agradezco. Un saludito.